¡Holi holi! ¿Cómo están? Buenos días, por aquí se levanta ya la estrellada Ahorita me río, pero ese rato me dolía y estaba muy asustada Me caí, por eso tengo una rayita aquí Me caí de la bicicleta al fin de semana Porque aquí en el pueblo donde vivo están en fiestas Y no había como sacar el carro porque estaban las calles cerradas Había tráfico, había gente, estaba muy difícil Así que dije, mejor me voy en la bicicleta Y ahí voy yo, saco la bicicleta Y el timón como que se aflojó, se movió Y me caí, por suerte me caí encima del timón Y mire, así la situación Ya me pasó, hoy es el día jueves Ya voy cuatro días, ya se cicatrizó Aquí también tenía otra, esa también ya se me está pasando Ni cuando aprendí a manejarme caí Y vengo a caerme a estas alturas Pero tampoco fue culpa mía, fue como que el timón se aflojó Mi esposo había llevado al revés la bicicleta Un mes anterior Y creo que la señora no ha arreglado bien Quedó algo flojo y pagué las consecuencias Bueno, siquiera fui yo, no fue el día Lo mejor manejando más rápido Fue aquí afuera de la casa De cierta venda, voy a empezar a manejar Y como que se aflojó el timón Y ahí me caí No fue tan tan grave Y lo mejor, bueno, lo mejor Si es que hay algo mejor Me caí como que en el tubo del timón así Porque si me caía de cara directamente en el cemento Estuviera con toda la cara raspada Ay no El lunes que fue el día siguiente que me caí Me dolía todito esto Me dolía la frente, me dolía la cara Me dolía todo Bueno Y después de quejarme con ustedes Ahora sí les sigo contando Hoy es el día jueves Y mañana es viernes santo Así que hoy tengo muchas cosas que hacer Ya mis hijos se fueron a clases Y mi esposo al trabajo Voy a estar desayunando Anoche hice sardina Con arroz y patacones Y este va a ser mi desayuno de hoy El calentado de ayer noche Hoy ya quiero desayunar prontito Para alcanzar a hacer todo lo que tengo que hacer ¿Se acuerdan que mi cocina ya estaba limpia? Ordenada Pues he intentado mantener así Solo tengo que recoger los platos y lavar Ahí todo lo demás se limpio Los mesones, se limpio Todo se limpiecito Porque todos los días he intentado Mantener la cocina limpia Y ahora sí amigos A comer Provechito para todos ustedes Es el que están comiendo O van a comer No lo puedo creer Y bueno, bueno Así quedo en mi cocina Y a la vez Todos los platos Limpié Y puse la señal de victoria Aquí está el trapito Ya acabé todo limpiar Y para que vean que es verdad Estamos en el mismo día Sigo conmigo estimado Sigo conmigo para dormir Son las 7 y media de la mañana Y ya va varios días Que estoy con esta rutina Que mis hijos se van a la escuela Desayuno Y yo enseguida Me quedo lavando platos Ordenando Y todo eso Y saben Que me traumó Hacer esto Que no alcanzo a lavar las noches Porque a lo mejor Tengo que A ver los deberes de mis hijos Los uniformes Preparar para el día siguiente Entonces Al día siguiente Apenas se van Ahí sí me quedo Lavando platos de la merienda O lo que haya acumulado Y saben Que me traumó Que me hizo Como que Reiniciar mi chip Y decir Tengo que tener mi cocina Siempre limpia Aquí donde vivo Había una época En que se empezó A ir el agua Casi todos los días No avisaban A qué hora se iba A qué horas venía Ni por qué Ni qué pasó Ni nada Solo nos cortaban Así de la nada Y un día normal Y corriente Yo como siempre Llamé a mis hijos A la escuela Yo desayuné Acabé de comer Y mi plato Dejé ahí acumulándose Con los platos De la noche anterior Y dije Bueno Y además Luego la labor Ahorita voy a Laver mis dientes Voy a cambiarme Voy a peinarme Ya para salir A mi emprendimiento Y eso hice Estaba arriba Salí directito Me fui Bajé Y me fui A estar afuera Limpiando polvos A ver mi emprendimiento Así como que Ordenando afuera Y a las 12 Entro Y digo Ya ahora sí Voy a hacer la comida Voy a lavar los platos Y listo Entro Y no había Ni gota De agua Y aquí Estaban ollas Platos Cucharas Jarras No Ahí estaba Una torre Así de platos Y acá adentro Más platos Entonces no Ese día fue como Que Y ahora Y a mí me llegaban Mis hijos de la escuela No tenía comida Para ellos Quise ir a comprar comida Por aquí Por el sector Pero nadie tenía comida Porque nadie tenía agua Así que ese día Dije Tengo que tener La cocina limpia Porque si es que El agua se va Ya voy a la tienda Compro un bidón De agua Pongo en la olla A hacer arrocito Y más que sea Con atún Pero algo comemos Pero siempre que sea La cocina limpia Lo que sea Se puede cocinar Algo rápido Pero ese día No tenía ni una olla Limpia Para hacer el arroz Así que Ahí está Ahora sí Que se vaya el agua No, no, no Mentira No te vayas agua Ya subí Ya subí a lavarme Los dientes A peinar A lavarme La carita Pero Vi que mi baño Estaba sucio Así que Bien, tenía detergente Para dar una pequeña Lavarita encima Encima Porque Ya está medio sucio Y no quiero que me pase Como la otra vez Que se me acumuló Toda la casa Así que Ahí se me fue mucho Así que estoy queriendo Hacer de poquito a poquito Y ahora qué hago Cuando se me fue Esperen Voy a recoger aquí Un poquito Para poner en el escursado Para que me daba el baño Ahí miren Acá pongamos Un ratito Abramos poquito Y ahora sí Freguemos Traje este cepillito Para fregar aquí Estos pelos de aquí Siempre se ensucian Estos contornos No sé por qué Voy a aprovechar Cepilla para ir a más Fregar todo Aquí a los lados Todo aquí Que a veces hay Colgates secas Miren Colgates secas Que se riegan Listo Así quedó el baño Le di una limpiadita Rápida Como algo solo así De rutina Rápido No profunda Porque todavía está Limpio De la otra vez Que limpie Solo como para que Se mantenga limpio Algo así Me voy a ir a la tienda A comprar un detergente Para poner a lavar Las toallas Lavadoras Detergente líquido Y ese detergente Yo ya se le termino Así que me voy Y no me peino Porque como estoy Con esa cicatriz De mi gran caída Desde fin de semana No quiero que me quede mancha Y estoy que me cuide Bastantísimo Del sol Estoy que salgo ahora Solo con gorra Y lo bueno de andar con gorra Es que si es que no me peino No se nota Miren Me pongo la gorra encima Y como tengo mi pelito así Ya larguito Y ondulado Como que Estoy lista Vámonos Ya volví de la tienda Y ya estoy recogiendo Todas las toallas Buscando en los cuartos Las toallas Aún huelen a limpio Pero ya pasó Unas semanas De que lave Y ya De que lavales Ayer lavé ropa Colgué aquí Y también lavé medias Porque ya estaban Con todas las medias sucias Pero no tenía Donde más colgar Y las extendí aquí Y si Si funcionó Porque si están secando Y también como la lavadora Están las medias Casi secas Entonces Solo un poquito Aquí las extiendo Y ya se seca A ver Toallas A la lavadora Listo Ahora el detergente Listo Vamos a poner Lavar No se como iré A bajar las gradas Me llene de ropa aquí Y esperemos Que no me vaya de lado Así estoy Mira Hay que ir Para pagar aquí Vamos Esta ropa Ya estaba seca Y yo por andar De vaga Para no hacer Doble subida Voy llevando Todo una sola Y no Miren Miren Así estoy bajando Con toda la ropa Miren Tengo miedo Tengo miedo Los cobardes No hay historias De los valientes Sí Así que de mí Y de mí Si me pasa algo Va a haber historia Porque fui valiente Ay Ya Ay Dios Ahí está Ahí empieza Otra vez la canasta A llenarse Y ya salí un ratito De la casa Ya estoy Por acá Por los rumbos Estoy caminando Como saben Mi esposo se lleva El carro Todos los días Al trabajo Así que a mí me toca A pata Ya de regreso A la casa Y ya sé Que es mucha información Pero vine A comprarme Un sostén Porque ya estaba Como Pedro Pedro El escamoso Con la misma camisa Con el mismo calzón Y el mismo sostén No mentira Sí tenía Pero Pero como que Los dos Plasieres Siempre se salen Se salen La tira Se salen El fierrito Y se dañan Así que voy Comprándome uno Para ver Cómo me va De estos ¿Crees que me va bien? Me vengo a comprar otro Para ver Qué tal está De calidad Si están buenos Y miren Hoy está un día Bien bonito Solo que hace mucho sol Antes vine conmigo Rito hoy día Si no ya estuviera quemada Listo He llegado A la house Llegué sudando Sudando Y cansadita Caminé Caminé Ida Y vuelta Y estoy cansada Voy a tomar agüito Y saben No creo que haya nada De malo en mostrar Es algo normal Los sostenes Este es el que me vine Comprando Un negro Miren Negro entero Ojalá me vaya bien Yo lo que les decía Es que como que aquí Vienen como unos alambritos Las varillas Y eso aquí Siempre Siempre se sale Y por eso Me da un poco de miedo Porque no me dura Casi ni un mes Ni dos meses Y enseguida se me dañan Y tengo que hacer Cambio Cambio De sostén Pero esperemos A ver cómo me va Con este Si me va bien Me compraré más Estoy averiguando Los sostenes de marca Así como Leonisa Esos pues estaban Muy muy caros No 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 Se me volvió Cinco dólares Así que esperemos Que me vaya bien Y apenas llegué Por las mismas Que entré Por las mismas Que ya Abrí mi emprendimiento Y ya me llegó La notificación Que la lavadora Ya acabó O sea Las toallas Ya están Así que voy Corriendo Arriba A colgar Voy a dejar Ahí afuera Mi emprendimiento Abierto Igual tengo la cámara Y por la cámara De teléfono Voy a ir viendo En sus marcas Miren Tengo que subir Todo eso En sus marcas ¿Listos? Vamos Listo Ya quedan aquí Colgadas las toallas Y la lavadora Puse a lavar Más ropa Ahora Como dijo Cantinflas Bajando 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 Ay Por cierto Aquí está mi perita Miren Porque a veces Me preguntan ¿Dónde está La perita de YouTube? Ahí está Allí 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 Esos ojos Negros Ay Ella está acostumbrada A comer pan Las mañanas Pero hoy Como no compré pan Porque vieron Que me comí Lo que quedó Ayer noche Encalentado Pero me voy a la tienda Ahora a comprar unos dos panes No, tres panes Para darle Porque ella se come Tres panes Pueden creer Listo Mejor vine comprando El dólar con plata Porque me dan siete panes A ver A ver A ver Vengo 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 Venga Venga Uno Pero es por el siguiente Dos Y tres Se come Pueden creer Esto es para darle Ya mismo Mañana Y mañana Acá tiene su colchoncito Allí Ya está Vienen a comer pan A ver Te vengo a dejar aquí Ya Está oliendo Como a coma Hoy día Mi esposo Iba a llevar A lavar el carro Así que Todo lo que está aquí Es lo que estaba en el carro Bueno había más cosas Más papeles Pero yo ya La cosa que no volvía Ya boté Están las gafas De los muchachos Llaves Y ya Hasta aquí En cambio Son los lazos del aire Con lo que le peinan Las mañanas Que se vaya a clase Los protectores solares Peinillas Y vamos a guardarlos En el baño Aquí queda un lazo Vamos Miren, miren Ya acabo de comer Y ahí está Ya está durmiéndose Miren, miren, miren Ya está durmiéndose Yo casi no les mostraba Porque No sé cómo se lo grababa Me grababa Grababa la casa Pero me dijeron Que la extrañaban Porque no les mostraba Esta perita linda Ahí está Ahí pasa cosadita Y cuando se cansa Pasa arriba en la terraza Ahí está Aquí hace un solazo Solazo Y yo vi en Facebook Que dice que el sol Está con un aro Al alrededor Vamos a ver Si es verdad No sé ni dónde está el sol Ay, no veo el sol ¿Dónde está? Ay, no le veo el sol ¿Dónde está el sol? ¿Le ven por ahí ustedes? No puedo ver el sol Está muy fuerte Pero voy a poner la cámara Para ver si es que pueden ver ustedes Ahí ven ¿Dónde está? Por ahí Y ya me acordé Que quería mostrar Miren cómo ha crecido El capulí Miren Ay ¿Se acuerdan que el otro día Estaba Recién sembramos Con mi esposo? Pero ya creció Bastantísimo Miren cómo está Ya está con ramas Miren Ya está alto Afuera Hace un calor Que ya no puedo Me quemo Me quemo Miren El mueble Le cambié Ahora le puse aquí Así Y yo me acuesto Miren así Me acuesto así Y veo justo afuera Solo que me da miedo De quedarme dormida Porque estoy muy cómoda Miren Y me da miedo Dormirme Y estoy así como que Ya a ratos me duermo Y otra vez me aguanto Y me levanto Escuché que la lavadora Ya acabó Y ya voy a subir a colgar Les digo que tengo Muchas cosas que hacer Porque tengo que empacar La maleta Y quiero dejar todo Limpio aquí en la casa Ver que llevo Organizar las cosas Porque mañana Es viernes santo Y vamos a ir a pasar En Guaquillas Así que nos vamos a ir Tres días para allá Ay mañana Nos vamos a mañanita Porque ya mañana Es viernes santo Y ya es la una Y ya mismo llegan Mis hijos de la escuela Y saben que es lo bueno Que hoy no cocino Hoy no cocino Ayer mi mami Me había mandado Una sopita bien rica Sopa de pata Creo que se llama Motepata Algo así Miren Miren como esto Es full full colágeno Porque se cuajó Miren Como gelatina Esto es sopita Miren Miren Como gelatina Eso es riquísimo Así que voy a estar Solo que esta olla De aquí no se calienta Aquí porque mi cocina Es de electricidad Voy a pasarle A otra olla Ay no Me da pena Ensuciar mi cocina Pero bueno Con esta cuchara Voy a estar sacando Miren Miren Este colágeno Miren Esta sopa Es riquísima Voy a comer A los años Miren Este rico colágeno ¿Ven? Porque es sopa de patita Que mi mami sabe hacer Y eso es Full full colágeno Miren Por ser gelatina Esta es vitamina No esos cachitos Que comen ustedes Y yo también Ay amigos Ya terminamos de comer Ya llegaron mis hijos De la escuela Comimos sopita De lo que les mostré Se llama caldo de pata Y de segundo Un poquito de arroz Con atún Y aquí está Todas las sobritas La sopita El arroz Y voy a llevar A la nena Ahí está ya Miren Con hambre ya Ya voy a llevarle Pero aquí tengo Un poquito más sopita Y aquí también Tengo un poquito de arroz Y voy a estar Llevando todo esto Ya que coma Y ahora sí amigos Voy a dejar cerrando Un rato acá afuera Para subir A dar la comida A la nena Nunca les he mostrado Todo este proceso Espera No saltas No Pero la nena No puede estar Acá afuera Porque tengo Mis cositas Mi emprendimiento Y cuando salimos A la calle Ella tampoco puede Quedarse aquí Aquí porque No nos imaginan La traviesa Que si ya sabía Ven Ya sabía que Subía la mesa Es bien traviesa Entonces ahí Entonces ahí Tenemos arriba La terraza Donde ella pasa Cuando salimos O cuando ella Está cansada De estar aquí Y también Segura el techo Vamos a que vean Ven Dejamos Vamos Sube Sube Bebé Ahí sube Espérame Espérame Ahí voy Y ella sabe Si anda Va Ahí voy Ahí llego Y me te espero No hace rato Ahí llego Ahí llego Ya voy Ya mueve Dice Ya voy Ya voy Ya Ya voy ¿No ves que ya estoy vieja? Ahí voy Aquí tiene una casita La nena Ahí tiene su agüita Y acá le pongo La comidita Venga Y aquí su cabez Tiene cobijitas Mi papi Lo dejó el otro día Poniendo esto Pues es que justo Cuando nos tenemos Llueva o algo Para que no se moje Miren Ese es el techito Para que no se moje Todo ese proceso Nunca les he mostrado Pero como me preguntan Tiene curiosidad Con la nena Les muestro Hay descansado Sube tantas gradas Y ahí le dejo Ayer también Ayer también Le di así De comer acá arriba Y dejé la puerta abierta Para que cuando quiera Bajar Baje Y con la barriga llena Bajó las gradas Llegó a la sala Y vomitó Creo que el estómago Como bajó Grada Se le revolvió Y todito Vomitó Así que por eso Ahora Le dejo con la puerta cerrada Que coma Y que se entre A la camita De ella A dormir Y ya más tarde Otra vez le bajo Ya que estoy acá arriba Voy a colgar Miren Se han secado todita Las toallas Rápido Ay Se cae Ay amigos Se cayeron Perdón Perdón Están bien No se rompieron la cabeza Si saben quién soy No se olvidaron de mí Y eso que las toallas No están en el sol Están acá adentro Se secaron rapidito Es que está el ambiente Bien caliente Y ya Está un calor Miren Ya acabo de comer Y ahí pasa Ahí está Hasta ahí se acaba La casa Es el tope La que ven al frente Es la siguiente casa Es la casa del frente Aquí son las casas Bien pegaditas Miren Ahí es la casa del lado Ahí es la casa del lado Y aquí también La casa más aladita Son las casas bien pegaditas Si se tiran un pedo Se escucha Y para que vean Que mi cambio Es de a de veras Miren Todi Mi cambio De que ahora Ya soy una limpiadora Compulsiva de platos Mi bien acabo de comer Y ya estoy lavando Miren Ya lavé Lo único que quedó En remojo Ya saben Algo que nunca puede faltar Y si es que falta esto Me están traicionando Están en otro canal No están en el canal De Annie Miranda Porque en mi canal Siempre hay una olla En remojo Esta olla está en remojo Porque aquí Caliente el arroz Y como que se pegó Un poco Y está bien duro Y después se agüita caliente Para que ahí esté remojándose Y ya más tarde Ahí está Y bueno amigos Ahora sí me despido Un ratito Porque voy a A sentarme A acostarme A acostarme ahí O algo así Ah y también afuera Ya abrí mi negocio Miren Está abierto Y voy a estar aquí Sentada viendo afuera Y al mismo tiempo Voy a estar editando El video Que voy a subirles hoy Vayan Síganme en TikTok O suscríbanse Aquí a mi canal de YouTube Porque casi todos los días Subo shorts De lo que cocino De mini vlogs O algo así Entonces Eso voy a editar Eso hoy día El short de hoy día O también subo en Facebook Síganme como en Facebook Estoy igual como Andy Miranda En cualquier red Me encuentran como Andy Miranda Así que vayan Búsquenme Y síganme Hemos llegado Le fui llevando al Dylan Para que se corte El pelo Pero Ya estamos de vuelta Ahora sí Abrir Son las 3 de la tarde Y ya eran las 4 de la tarde Y ya como que nos daba Un poquito de hambre Así que compré mora Estaba congelada Así que cayó al pelo Para hacer un batido Le puse leche Azúcar Si tienen avena Si tienen avena Pueden también ponerle un poquito De avena Queda riquísimo Y este fue como que Mi snack de la tarde Le cerni Y listo Estaba bien fresquito Bien rico ¿Se acuerdan que hacía un solazo Y ahora empezó a llover Y miren Salió arcoíris Salieron 2 Miren Uno Y dos Un bien clarito Y uno medio opaco Ven Está grandotote Está toda la vuelta Está ya Vamos a dejar guardando Todas las cosas Miren Ahí Cartoncitos Y ya terminamos De guardar Todas las cosas Las vitrinas Los muebles Todo Miren como quedó Bien amplio Ha sido el patio Víndolo así vacío Se ve espacioso Por acá está la casa De la nena Ella tiene dos casas Una arriba En la terraza Y otra acá abajo Pero cuando vamos de viaje Ella queda acá abajo Y aquí queda bien segura Abajo techito Con su comidita Con cobijitas Bien calientita Aquí así llueva No le pasa nada Si es que hace sol Claro que va a salir A coger solcito Pero mojarse Y pasa el frío No Y además Mis papis Van a venir A estarle todos los días Visitando Dándole de comer Estando con ella Y así amigos Los quiero muchísimo Espero que ese video Les haya gustado Los veo en el próximo Chao Chao